bienvenidos nuevamente al estilo gómez y bueno les quería mostrar un pequeño inconveniente que tuve con mi drone bueno en uno de los primeros test de vuelo tuve un pequeño inconveniente con uno de los árboles que hay en mi casa y bueno una de las hélices golpeó en una de las ramas y provocó que el eje del motor se doblará bueno acá como ven directamente se partió el eje si yo traté de rectificar lo de enderezarlo en un primer momento había quedado bastante derecho el eje pero igual la hélice oscilaba mucho al girar y bueno en una segunda oportunidad al tratar de rectificar mejor el eje bueno el mismo se partió como pueden ver acá está el engranaje digamos el piñón que trae el motor bueno ya este motor no nos sirve no sé si de alguna forma se puede llegar a cambiar el eje pero bueno bastante complicado conseguir un eje desarmarlo así que bueno ya pude adquirir un reemplazo un repuesto bueno en este caso es un motor que gira en sentido horario de la marca level up o en amigos galaxy es para el b6 pero también sirve para el modelo de 8 simplemente lo que tenemos que hacer con un destornillador vamos a vamos a sacar los tornillos que trae aquí el dron retiramos los cuatro tornillos acá hay otro aquí hay otro y aquí hay otro luego vamos a sacar el tornillo que trae el protector del motor que a su vez también es el pie uno de los pies o el tren de aterrizaje y luego vamos a sacar esta pieza este protector de motor luego sacamos esta otra pieza para poder acceder al engranaje que tiene el eje y luego vamos a poner el desmontar esta pieza lo que tienen que hacer primero es sacar la hélice bueno la hélice simplemente tienen que aflojar este tornillo y luego levantar la misma para poder retirarla así esta forma podemos liberar esta parte que es donde está el engranaje el principal y el eje la hélice perfecto como pueden ver bueno esta fue una de las hélices que impactó en una de las ramas de un árbol de mi casa bueno la hélice quedó perfecta no le pasó nada pero si lo que pasó es que se torció o se dobló el eje del motor así que bueno por eso he tenido que buscar un repuesto ahora retiramos esta parte como ven aquí está el engranaje y el eje donde va la hélice y simplemente lo que tenemos que hacer es colocar el nuevo motor y conectarlo al pin de alimentación aquí tenemos el nuevo motor el repuesto simplemente lo que tenemos que hacer es introducirlo por este orificio de una de las patas o astas del drone lo vamos introduciendo de forma que el engranaje que el piñón quede haciendo contacto con este otro engranaje que es el que hace girar la hélice y como ven estaría a ver si la cámara lo puede captar bien ya estaría colocado el motor tiene aquí un tope así que simplemente lo ponen a presión hace tope ahí y ya queda en la posición correcta para hacer girar este engranaje y a su vez hacer girar la hélice simplemente lo que hay que hacer ahora es volver a poner todo en su lugar ensamblar conectar este pin a la alimentación del drone volvemos a atornillar todo colocamos la hélice y ya estaría en condiciones de volver a funcionar correctamente nuestro drone bueno este tutorial sirve para prácticamente cualquier tipo de drone por lo general el mecanismo del motor y engranaje es bastante similar así que no deberían tener inconveniente es muy fácil de hacer lo pueden realizar ustedes mismos simplemente asesórense que el motor sea el adecuado para el tipo de drone para el modelo que tienen en muchos manuales viene el número de serie o el número del modelo del repuesto que necesitan así que simplemente busquenlo en la web o en el manual de instrucciones de su drone y bueno ahora termino de ensamblarlo y les voy a mostrar ya como queda mi drone con sus funciones pueden ver ya está finalizado el armado del drone el motor reemplazado así que nada más voy a hacer una pequeña prueba así que bueno espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like y suscribanse al canal para recibir las próximas novedades y